Bien, estamos con el titular de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, con Eduardo Naya. Bueno, Eduardo, una noticia importante porque llegaron dos nuevos alcoholímetros aquí para la oficina que usted tiene a su cargo. Bueno, importante para el trabajo que se desarrolla en conjunto con la policía durante todos los días del año. Así es. Bueno, aparte de esto, esto fue entregado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y lo importante es, más allá de los alcoholímetros, que es sumamente importante porque si bien teníamos cinco, solamente dos estaban en funcionamiento. O sea, ya ahora completamos una flotita de cuatro equipos funcionando. Así que eso es muy importante y muy bueno, ¿no? Y lo otro es el contacto, primer contacto que hemos hecho con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que inclusive no solo nos dio esto, sino que también la colaboración por medio de cursos prometidos para los nuevos agentes, que sabéis que estamos con la idea de incorporar diez agentes nuevos. Aparte de eso, ya hicimos un convenio que va a venir muy prontito a Junín, una camioneta que va a ser la Ruta 7 en el tramo Chacabuco-Junín, para hacer control de velocidad fundamentalmente. En principio va a ser un control preventivo, sin hacer ningún tipo de infracción, para después, en una palabra, la idea es primero educar y después, bueno, si la educación de presencia no es suficiente, se tendrá que empezar a infraccionar. Pero esa es la idea. Este vehículo va a estar full time, o sea, va a ser a cualquier hora del día, va a ser con desplazamientos móviles, o sea, no va a estar en un lugar fijo y con personal y todo. O sea, que realmente en nuestro primer acercamiento con la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue más que positivo. Y además siempre es importante sumar herramientas, ¿no?, en este tema de la prevención, en el tema de la calle y demás. Y sí, y fundamentalmente personal, porque la herramienta es terriblemente importante, pero en este caso el personal es sumamente importante por el sentido de que es difícil, es de un trabajo áspero, complicado, y encima si lo tenés que hacer sin medios, como medianamente lo estamos haciendo ahora, se agrava muchísimo más. La resolución de este grave problema que es el tránsito, ¿verdad? Sí. Ahí vemos algunas boquillas que se utilizan para el tema de los alcoholímetros, para contarle un poco a la gente cómo funciona esto. Tal cual, tal cual. Es un aparatito que funciona muy simple, lo único que hay que hacer es soplar por un espacio de tiempo que se lo explica el agente y la lectura es en forma directa, es indubitable, es indubitable. Los equipos se calibran todos los años para dar la seguridad y esta calibración, aparte de estar regida, está documentada, de tal manera que no haya duda de que el alcoholímetro funciona justamente en perfectas condiciones. Y te decía, justamente nos va a permitir hacer una rotación de equipo. Esto que venía un poquito demorada, ya se nos estaba cumpliendo el año de los que teníamos y tenemos que mandarlos a calibrar. Entonces, esto nos viene injustito en un momento para poder mandar los más viejitos a calibrar. Bueno, entonces te decía, se da el soplido y sale una lectura directa sobre el alcoholímetro que después inclusive se refleja en papel porque se conecta a una impresora manual, portátil y eso va adjuntado, en el caso de que hubiera que haber hacer infracción, va adjuntado al acta de infracción. Siempre le pedimos a la gente paciencia y tranquilidad cuando se hacen los controles. Es para un mejor tránsito de todo, para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Creo que es sabido, pero siempre es bueno seguir informándolo. Sí, sí. Así que bueno, vos sabés bien, creo que no escapa nadie, que es que en el accidente de automóvil fundamentalmente el alcohol ha sido y sigue siendo una de las causas fundamentales como causa de accidentes. Tiene mucho que ver con la pérdida de reflejos, tiene que ver mucho con la desconcentración en el manejo. Entonces, digo, que esto se intensifique, evidentemente nunca está de más y a la larga salva vidas. Y obviamente con el tema de la educación seguir machacando sobre eso, ¿no? Creo que es el único tema. Totalmente, totalmente. Más allá de los controles que obviamente tienen que existir, ¿no? Pero sí, aparte, entendamos una cosa, lo que te paren y te controlen no es agradable para nadie, pero es uno de los pocos elementos de solución conjuntamente con la educación que todavía no hemos empezado en forma intensiva porque estamos armando equipos para eso, pero que se va a empezar. O sea, no nos vamos a quedar solamente con salir a buscar infractores. No, no, no. Vamos a tratar de educar a la sociedad y a la población en este sentido.